...y el 14 Víctor Figueroa se retiraron, el 19 Martín Aguirre y el 11 Leandro... Se puede juntar con Garipe, a medias ante Martínez, la persigue el atacante Borguelo en la espalda de Cubero, propone Godoy Cruz, llega con dinámica Borguelo, se acomoda para rematar, así va Borguelo, golazo, goooool... ¡Gol! ¡Delton va apenas comenzada la parte final! A los 2 minutos 30, descuenta el bodeguero, en Mendoza gana Vélez, ahora apenas 2 a 1. Desequilibrante Borguelo en su primera intervención seria del partido, aprovechando las ventajas defensivas que le entregó Vélez, es cierto, con cuánta facilidad se lo saca de encima al defensor de Vélez y define el primer palo, descuidado por Montoya. La formica, dominando formica, la marca de Toranzo, juega para la IVA, el pelotazo largo por acá aparece solito, va allí... ¡Borguelo gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Godoy Cruz! En la primera llegada del equipo mendocino, 9 minutos del primer tiempo, este no lo había tocado, recién decíamos, apareció Iván Borguelo, Iván el Terrible. Gana Godoy Cruz en Parque Patricios, 1 a 0. Ese aquí el Filippeto. Esto, esperan Caruso y Borguelo, viene para Caruso, llega Borguelo... ¡Oh! ¡Billante, bárbaro, espectacular! Ha salvado Monzón a Huracán, se da tiro de esquina, parece revivir Godoy Cruz. Es cierto, salió muy rápido el arquero, la hizo muy bien Godoy Cruz, ahí la corrida de Figueroa, el pase de Zurda, no estaban los marcadores de punta de Huracán, llegaba Borguelo primero, pero se anticipó Monzón para mandarle al corno, muy bien por el... Está Caruso, la bola pasa por Encina, bien abierto en la derecha, Valles, atacando el equipo de Coca, viene Encina, la larga por el medio, Borguelo habilitado, Borguelo, 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 Encina, Encina y el gol, Encina y el gol, Encina lo perdió. ¿Qué hizo el zapito? La línea se la sacaron, es para agarrarse la cabeza y lamentarlo en 16. Olmedo, ataca el tomba, viene Borguelo, espera Caruso, guarda Figueroa, viene Iván, a ver si es el Terrible en la tarde. De Mendoza, va Iván, va Iván, va Iván, tocó para Formica, se desprende, centro, le queda Borguelo, la sacó el arquero, la sacó Morales, se lució el pibe en esta. Formica, Orión, Borguelo, la corre Figueroa, la quiere meter Figueroa, se viene, con el cruz, bien por Figueroa, bueno María, ahora se metió en el área, atapó el arquero. Olmedo, dejaba para Valles, viene Valles, la busca Borguelo, la va a meter Borguelo, pasó la pelota, vio Valles, pasó Figueroa. El ataque elaborado sobre la derecha, fíjense cómo se va metiendo Valles, no puede el primero, detrás de Méndez recibe Figueroa, la pelota lo choca a él, no puede acomodar el pie para dar la dirección. Valles, Figueroa, pasa Valles, viene Figueroa, va Torres, metía el chaco, gana Torres, el rebote le queda al tomba, la metieron al medio, puede ser el empate, ¡gol! ¡Gol! ¡Borguelo! ¡Gol! ¡Gol! De Vodacruz, sí señor, 8 minutos, 20 segundos, tiempo para ese Borguelo, buena definición, remate cruzado y a cobrar, en 8 minutos, ahora San Lorenzo 1, el tomba 1. ¡Gol! Necesitó de 8 o 10 situaciones Vodacruz para convertir, pero finalmente llegó el momento, era cuestión de acertar una vez en el área rival. Traba Torres, gana, Traba vuelve a ganar, dos rebotes consecutivos, mientras Torres se debatía por recuperar la pelota que quedan en poder de hombres de Vodacruz. La salida rápida, el pase profundo y Borguelo, que primero acomoda la pelota y después le pega cruzado, dejando parado a Orión, sin respuestas el arquero para una muy buena definición de Borguelo. Pero, merecido, absolutamente justo el empate de Vodacruz. ¡Gol! Dejaron la pelota, Caruso, la pide otra vez Borguelo para el segundo, ¡está! ¡Tapó el arquero! ¡Tapó a Orión, habrá tirado de Quina! Defensivamente a San Lorenzo lo une el espanto, no hay manera de que ocupen las zonas, de que carguen, hay que perseguir para marcar y no encuentra la pelota. La tira a Red, viene la pelota para Borguelo, Caruso para el medio, el toma, lo quiere ganar, lo dejaron para Aguirre, dejó pasar Caruso, ¡Gol! ¡Gol! Llegó para Víctor Figueroa. Viene Figueroa, pelota para Borguelo, atención, Borguelo... ¡Gol! De Vodacruz Antonio tomba a Borguelo, mano a mano con Vega, no dudó que bien definió. A los nueve está arriba, Vodacruz se saca la angustia del equipo mendocino por Borguelo. Vodacruz uno, River cero. Primera acción a fondo, distraídos en el mediocampo, mueve rápido la pelota a Godoy Cruz. Después del tiro libre, Figueroa mira hacia un lado y habilita a Borguelo, que hace una perfecta diagonal, cruzándose detrás de los centrales y definiendo de primera, cruzado, inatajable para Vega. El pase de Figueroa es la clave. Genera un espacio que Borguelo interpreta muy bien. Primera llegada a fondo, gana Godoy Cruz, el partido está abierto, se pone en ventaja el equipo de Coca. Salió de la cancha con una molestia muscular. Pasó y está Borguelo, Borguelo y Caruso. Caruso y el arco, Caruso. Arriba el disparo de Caruso. Se quiere ir con un gol. Venga va Caruso por el segundo, Caruso por el segundo, por el medio, Borguelo, Caruso, 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 es gol de Borguelo, es gol de Caruso, Borguelo, no es gol de nadie. Luper Diego Godoy Cruz que empieza a perdonarle la vida a River. Pierde Caruso, Galmarini con la punta de su botín, Ferrari. No vera otra vez, saca el centro que termina en Aguirre, la marca es de Lima, Cabezo Aguirre, lo tiene ahora Borguelo, offside de Borguelo. Primera llamada de atención cuando definía Vera para, no, Borguelo, para central. Primero ataque profundo del partido, se estaban estudiando y de repente Godoy Cruz decidió ser frontal. Y rápido, con un cambio de ritmo. Cuando parte el cabezoso Aguirre estaba habilitado Borguelo, el ex Newell convertía el gol y en dos minutos pasaba a ganar Godoy Cruz. Se equivocó el asistente. Elabora Godoy Cruz. Le iba para Borguelo. Marca Lima, la baja Borguelo. Llega Vera después, no puede, Bordizo Vera para rematar, tiene el ángulo para el gol Borguelo. ¡Borguelo cruzado! ¡Gol! ¡Gol! ¡Del tomba Borguelo se desquitó! Un ex Newell, el gigante de rollito. Godoy Cruz, uno, central, cero. Y ahí fue tomarse revancha con el cartel, lo dejó en su lugar. Una situación que enardece a los hinchas de central. Ex Newell, Borguelo. Vamos a ver qué pasa en la jugada del gol. Un largo pelotazo de la EIBA para que la baje Borguelo. Ibera la va a pelear entre dos. Y con la potencia va a lograr habilitar a Borguelo que parece estar adelantado. Aquí va a tener que trabajar el Track Vision para ayudarnos a concretar esto que anticipamos. Que Borguelo estaba en una posición dudosa, ilícita en el arranque del pase de Vera. Le anularon uno habilitado en el arranque del juego. Ahora se toma revancha Borguelo, festeja Coca con un gol de un ex Newells. Gana Godoy Cruz.